Que la guitarra me haga un sonido así Triple A Dry In y Fotografías Versilán Presentan este domingo 17 de marzo Desde el mediodía Ven y disfruta del evento más esperado por todo Motupe Vamos pa' la playa Mis colita 2019 Mis colita 2019 En el centro de esparcimiento Triple A En la avenida Cruz de Chalpón 135 Donde pasarás una tarde espectacular Con la participación de bellas candidatas Animación en vivo a cargo del showman del momento Joseph Chero Gozarás con las mejores mezclas en vivo A cargo de J. Jefferson desde Chiclayo Y J. Allen representando a Motupe Habrán bellas anfitrionas ¡Ah! Y eso no es todo para el deleite de las chicas Un show super sorpresa Seguridad garantizada No te lo pierdas Auspician Pollos y parrillas datis Motorrepuestos Piero Chanis Resto Bar Restaurante Dani Daniel Piñatilandia J. Allen Lupita Spa Gypsy Salón y Spa J. Kulki Producciones Carmen Vigil Atelier y Spa Alex Salón y Spa Confecciones Zoom Resto Bar Alma Show Resto Bar Cervichelas Resto Bar Zuniche Resto Bar El Abuelo Malca Resto Bar Sixty Night Y espectáculos Hermanos Reque